Con Barracas pasa, lamentablemente pasa mucho porque bueno, ya ellos tienen algo por el presidente de la AFA, pero bueno, son jugadas muy puntuales como la del penal, como la del penal que después, como te digo, la vimos en el vestuario y creo que es una mano cobrable, uno no se da cuenta porque son jugadas rápidas, pero bueno, para algo está el VAR hoy, pero bueno, como dije también a veces pasa por alto. Como pasó hoy, porque esas jugadas son claras del VAR, aunque sea para revisar. Mirá, yo voy a la barrera también y lo primero que te dice el árbitro es que no podés levantar la mano ni los codos, entonces uno tiene que poner la cara y se ve claro que la mano la extiende, la saca del cuerpo, la pone casi al lado de la cabeza. Y bueno, nada, ya está, como dije recién, tenemos que ser autocríticos con nosotros, que no hicimos un buen partido, pero bueno, también los árbitros no colaboran con estas cosas, de que ellos vinieron a hacer tiempo de un primer momento, ya el arquero hacía tiempo a los cinco minutos, que la agarraba y se tiraba, no hay que hablar tampoco de los árbitros, porque después es peor, entonces queda en evidencia lo que hacen ellos. Creo que lo del penal fue claro y quedó en evidencia, así que nosotros estamos concentrados en lo nuestro, vamos a seguir peleando hasta el final. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín, no puede cambiar de pasión.